6 hombres y 6 mujeres fueron recomendados por la Comisión de Nombramientos al Plenario Legislativo para ser electos como magistrados suplentes de la Sala Constitucional. Los recomendados son Ricardo Antonio Madrigal Jiménez, Ronald Salazar Murillo, Rosa María Abdenur Granados, Ana Mari Garro Vargas, Ana María Picado Urenes, Alicia Salas Torres, Jorge Araya García, Marvin Carvajal Pérez, Carlos Manuel Estrada Navas, José Paulino Hernández Gutiérrez, Yerma Campos Calvo y Araceli Pacheco Sarazar. Igualmente la Comisión recibió a Enio Rodríguez, candidato a miembro propietario de la Superintendencia General de Telecomunicaciones por cinco años. El postulante señaló que su experiencia y liderazgo político pueden servirle mucho para generar un ente regulador fuerte, objetivo y muy ejecutivo. Conozco muy bien el sector, tanto en Costa Rica como en otros países, lo cual me permite conocer hacia dónde van las tecnologías y el papel que deben jugar las políticas públicas y el regulador de tal manera que el desarrollo sea lo más fuerte para Costa Rica y sobre todo sea incluyente. Indicó igualmente como punto a su favor y carta de presentación que tiene conocimiento técnico del mercado interno y externo y agregó que el modelo costarricense incluyó un aspecto central de solidaridad que puede ayudar a la universalidad del servicio.